¿Qué es la biotecnología y medioambiente? Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de biotecnología y medioambiente. Se espera que para el año 2030 la humanidad genere aproximadamente unos 2 millones de toneladas métricas de residuos orgánicos. Gran parte de esos residuos proceden de la actividad doméstica, es decir, de cada uno de nosotros en nuestras casas. Las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por estos residuos orgánicos a nivel mundial podrían llegar al 28%. Es evidente que reciclar nuestros residuos orgánicos va a ayudar enormemente a nuestra pequeña contribución para evitar las emisiones en este planeta. Por tanto, como responsabilidad personal y colectiva, es evidente que tenemos que desarrollar mejores técnicas de reciclado de residuos. El problema con los residuos orgánicos es que las técnicas convencionales, tradicionales, en plantas de compostaje se suelen situar en las cercanías de las ciudades con sistemas que suelen emitir olores y que hasta que llegan los residuos a dichas instalaciones se producen una serie de emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el propio transporte de dichos residuos, etc. El proceso es caro y aunque esos residuos se pueden transformar en compost, es evidente que muchas veces los costos no son cubiertos total o parcialmente de manera satisfactoria por el tratamiento de dichos residuos. Por tanto, es evidente que en la medida en que nosotros seamos capaces de reciclar estos residuos en el ámbito doméstico vamos a ayudar extraordinariamente, como digo, al ahorro en emisiones. Existen muchas técnicas mediante las cuales nosotros podemos reciclar estos residuos y que hemos analizado en este canal. Una de esas técnicas, si nosotros tenemos jardín o un pequeño espacio, es el comprar compostadores tradicionales que serían colocados en los jardines y básicamente de carga superior, en el que se irían acumulando los restos y estos tardarían unos meses en estar listos para ser utilizados como abono. El problema de este sistema es que necesitamos cierto espacio al aire libre y, por supuesto, la lentitud del mismo. Este sistema no está exento de emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en los primeros estadios de degradación de dichos residuos cuando en los primeros días se producen ciertas actividades de microorganismos que van a producir emisiones, sobre todo de CO2, también de metano y si los residuos son muy ricos en nitrógeno, de óxido nitroso, que como sabéis es un gas de efecto invernadero mucho más fuerte que el metano y este a su vez mucho más fuerte que CO2. Otra posibilidad es utilizar la lombricultura que en muchos casos se puede hacer en interiores, pero que normalmente no se suele hacer en interiores sino que más bien se suele hacer dentro de lo que sería un pequeño patio o jardín. Si es cierto que hay vermicompostadores, como el archiconocido Hungry Bean, que pueden degradar aproximadamente unos 2 kilos de residuo por día según dice la propia propaganda del Hungry Bean. Yo, francamente, nunca he conseguido ese rendimiento, pero bueno, es lo que dice la propaganda y esto podría generar aproximadamente un kilo de excelente vermicompost producido por unas mil lombrices que podría haber en ese Hungry Bean. Esto supone aproximadamente, cuando lo transferimos a metro cuadrado, que el Hungry Bean sería capaz de reciclar un poquito menos de 3 kilos metro cuadrado y produciría un poquito menos de 1,5 kilogramos por metro cuadrado. Bien, es evidente que para producir compost las lombrices son uno de los mejores sistemas. Hay muchos estudios que indican que el vermicompost tiene práctica de total ausencia de patógenos, bacterias, por ejemplo, de E. coli, bacterias ficales, o bacterias que se puedan encontrar en alimentos en mal estado. Las lombrices, por otro lado, se reproducen muchísimo. Se calcula que la población de lombrices se puede duplicar en 2-3 meses y las lombrices que más se utilizan en el compost, en el compostaje, como puede ser Hisenia andrei, Hisenia fétida, Dendropaena veneta, aquí en España y en concreto en Europa, y otras especies que también se utilizan en países tropicales, como Eudrilus eugeniae, la lombriz africana, o, por ejemplo, en el norte de Europa se utiliza mucho Lombricus rubelus, que es la lombriz que aguanta en condiciones de temperatura muy bajas. Existen también el género amintas, que son lombrices tropicales, las llamadas en Estados Unidos Alabama jumpers, que son Perionis scavatus, y otro tipo de lombrices que se pueden utilizar. Hay varias especies. En cualquier caso, como digo, este rendimiento promedio podría servirnos a aproximadamente un kilo de lombrices por metro cuadrado, es decir, unas mil, darían como resultado un procesado de sus residuos aproximadamente de un kilo, en caso de que estuviera en el aire libre, y podríamos llegar a menos de tres kilos en dispositivos ya muy optimizados, como el Hangry Bean. Y esto generaría, como digo, en torno a un kilo, un kilo y medio de abono por metro cuadrado. Este abono va a tener aproximadamente un contenido de nitrógeno en torno a un 2%, con un pH bastante neutro, mucha presencia de entre 15 y 60% de ácidos húmicos, y puede tener contenidos variables de metales pesados, porque la lombriz tiene cierta capacidad de detoxificar, por tanto va a reducir esos metales, pero en el ámbito doméstico eso no nos debe preocupar excesivamente. Lo que sí nos debe preocupar un poquito es tener a nuestras lombrices en mejores condiciones posibles, no dándoles productos cárnicos, normalmente o si se los damos en muy pequeña cantidad y precompostados, y dándoles una dieta de residuos domésticos lo más variedad posible, finamente picada, y no sobrealimentarlas, que es uno de los mayores errores que se suelen cometer al principio. Bien, las lombrices son relativamente delicadas, viven en los primeros 15 centímetros del suelo aproximadamente, y, bueno, pues la nombricultura en interiores tiene ciertas limitaciones. Mucha gente me pregunta si las cucarachas compostadoras son mejores o no que las lombrices, yo diría que no hay nada ni mejor ni peor, todo tiene ventajas e inconvenientes. El terrario que tengo aquí atrás tiene una superficie de 0,45 metros cuadrados, habrá una población entre 1.600 a 2.000 cucarachas, de cucarachas es difícil de contar, como os podéis imaginar, se pueden contar al peso, pero bueno, es complicado. Del género Blaberus, podemos utilizar muchos géneros, podemos utilizar, por ejemplo, las cucarachas de Madagascar, que para mí tienen el problema que trepan, podemos utilizar las cucarachas, por ejemplo, de las especies estas que se encuentran en las zonas áridas del Mediterráneo, como pueden ser estas Red Runners, muy conocidas, que son un poquito menos voraces que estas que tengo aquí atrás, o las Archie conocida o la Ticadubia, que son un pelín más voraces que estas que tengo aquí atrás, pero requieren unas condiciones de mayor humedad, etc. Podemos utilizar cualquier especie que esté, por supuesto, permitida, que no sean invasoras, etc. Pero yo recomendaría siempre el utilizar especies que no trepen y no vuelen. Esta especie aquí atrás ni trepa ni vuela. Como mucho planea. Es decir, se puede subir a un alto, como veis ahí, en estas cortezas donde la tengo, y tirarse desde ahí arriba al alimento. Eso es lo que hacen en las cuevas de murciélagos donde vienen. Desde mi punto de vista, las cucarachas tienen varias ventajas respecto a las lombrices. Una de ellas es que son extremadamente voraces. La lombriz también. Pero estas llegan a comer el 60% de su peso al día, incluso su peso al día. Igual que la lombriz. Pero es que, claro, cada una de estas pesa 3 gramos. Por tanto, os podéis imaginar que una población de unas 1.000 a 2.000, que puedo ver aquí, estaría procesando entre 3 a 6 kilos de residuos en un espacio de menos de un cuarto de metro cuadrado. Es decir, estamos hablando de un animal extremadamente voraz. Si lo que pretendemos es reciclar residuos, sin lugar a dudar, las cucarachas compostadoras son la mejor opción, en mi opinión. Por eso, en China, aunque ese volumen de residuos agrícolas y domésticos que tienen muchas ciudades, han empezado a introducir granjas de estos animales. Si bien la especie que utilizan en muchas de ellas, que es peliplaneta americana, se considera en Europa una invasora. Por tanto, no se podrían hacer granjas de esa especie en Europa. Y esta, en mi opinión, no es la especie idónea para mí. Creo que es una especie de arbolar y trepar, plantea ciertos riesgos de escaparse y por tanto no creo que sea una buena idea. Pero bueno, en China rodean esas granjas de cucarachas con fosos de agua donde echan peces y es altamente improbable que pueda escaparse esa población. Si bien ha habido algún accidente. Por tanto, tenemos que las cucarachas van a consumir más. Sin embargo, van a producir menos. Así como las lombrices producen la mitad de su consumo en compost, la cucaracha produce un cuarto de lo que come en compost. Y este estudio, este dato, ha sido publicado recientemente por un estudio que hemos hecho comparando tres especies a el Europoda insignis, la cucaracha plena de Madagascar, la cucaracha laguayana o la cucaracha argentina, Platicadubia y Eulaberus distanti, que es la última referente taxonómica, aunque esta especie tiene un estatus taxonómico todavía no muy claro. Para algunos es Eulaberus asecas, SPP, y para otros sería Eulaberus distanti. Bueno, yo creo que recientemente toma en más el valor de Eulaberus distanti y una especie muy similar se llama Eulaberus biogegi. Bueno, en cualquier caso, se trata de especies que viven en cuevas de murciélagos. Hay estudios que indican que existen pocos sistemas en el mundo más tóxicos e insalubres que una cueva de murciélagos. Sabemos por el coronavirus que esto es así, pero esta vez no me estoy refiriendo al propio murciélago, sino al guano que este murciélago deja, es decir, al fondo de la cueva. Se han llegado a contabilizar enormes cantidades de bacterias, virus y organismos patógenos en el suelo de la cueva, de murciélagos. De ahí viene un poco la idea de que las cucarachas tropicales de este tipo, de esta especie, podrían transmitir enfermedades. Os voy a dar simplemente un dato. No sé si estáis viendo que están saltando precisamente ahora detrás mío. Se están tirando al suelo. Bueno, sustrato. Es lo máximo que pueden hacer, no pueden volar hacia arriba. Pero bueno, siguiendo con la idea que estábamos comentando. Bueno, la presencia de patógenos de diverso tipo en el suelo de las cuevas de murciélagos nos podría hacer pensar que esta especie transmite enfermedades. Sin embargo, es justo lo contrario. La naturaleza las ha dotado de un sistema de detoxificación que tienen en su intestino, muy similar al que tienen las lombrices y similar también al que tienen otros animales que se alimentan de residuos, como pasa en la mosca soldada negra. Estos animales viven en la basura, en los restos orgánicos, en descomposición. Por tanto, tienen que defenderse de esos patógenos. De ahí viene la mala prensa. Es decir, vivir entre la basura no significa que tú tengas esa basura o esos patógenos incorporados dentro. Sí que es cierto que esos patógenos los puedes trasladar en tu cuerpo. Como una cucaracha puede moverse de un vertedero a tu casa y pegar alguna enfermedad. Pero no porque la cucaracha la transporte dentro de ella, sino porque vive en un medio insano y por tanto alguna de esas bacterias o virus puede llevarlos en la superficie de su cuerpo. Pero eso es radicalmente diferente a explotarlas en condiciones controladas. Las que tenéis aquí atrás se alimentan con lo que se pueden comer al día. Y en caso de que sobre algo, al día siguiente no se les da de comer. Y quería llegar a este punto porque quería comentar que estas cucarachas son capaces, como digo, de procesar entre 4 a 5 kilos de residuos metro cuadrado día y llegarían a producir entre 1 y 1,5 kilogramos de compost. Blaticompost se denomina el compost de cucaracha. Este compost va a ser mucho más rico, según hemos publicado en ese artículo recientemente, que es el vermicompost. Es entre un 4 y un 5% de nitrógeno. Un pH neutro, presencia de gran cantidad de materia orgánica, que puede llegar a un 20, 25, 30%, y unas condiciones ideales, como revelan algunos ensayos que hemos hecho con distintos tipos de plantas, que hacen que el blaticompost sea considerado como una alternativa. interesante para el reciclado de residuos y para su utilización en agricultura, como venimos haciendo en ciertas fincas con las que colaboramos. Ahora bien, ¿es económicamente rentable? Esto no me queda tan claro. Es decir, ambientalmente lo es, pero económicamente una cucaracha va a producir la mitad de compost que produce una lombriz a igualdad de peso. Por tanto, podríamos decir que si quieres producir compost, usa lombrices, y si quieres reciclar residuos, usa cucarachas. Sería básicamente la comparación entre vermicompostaje y blaticompostaje. Por otro lado, a pesar de que produzcan menos, el blaticompost es más rico, nutricionalmente hablando, habría que usarlo con más cuidado también, para no quemar las plantas. Y, bueno, está bajo estudio. En estos momentos estamos estudiando distintos parámetros del compostaje, distintas condiciones, combinándolos con otros sistemas y creemos que vamos a conseguir optimizar todavía más este proceso que ya de por sí es bastante interesante. Bueno, nada más. Un saludo. Espero que te haya gustado este vídeo. Y si es así, le des al enlace me gusta y nos vemos en otra entrega de esta lista de vídeos de mi canal sobre biotecnología y medio ambiente. Un saludo y hasta otra. Chau. ¡Gracias!